Amigos hípicos, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, viernes 24 de agosto, aquí en el hipódromo de Goldstream Park. Disfrútenlo por la señal de Goldstream Park en español. Desde tu casa. O desde la pista. Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Dominar en 1-12-1, el parcial para los seis furlones. Tixi Keating a la punta, se defiende Vinchero por dentro, pero Tixi Keating con Tyler Gafaleón está pasando a liquidar la primera competencia del programa y no puede perder. El pupilo de David Fowles con Tyler Gafaleón, el campeón de la Florida, reapareciendo con victoria. Ganó Tixi Keating número 4, segundo Global Entry, tercero de Diamond Bachelors, cuarto para el escuadrón, quinto Vinchero, último para Are You Talking To Me. ¡Sacar ventaja el número 3! Queen, cuarto Dr. Dudley, quinto God Tower Chase, último caminando muy mal, Uctandu número 5. ¡Gol! Seis, Fashionable White, después Nota Prada Price, última para la yegua, Island Reward. Pero seis furlones, Rainfall en punta, Aung Berry parece ser su enemiga, está a dos cuerpos y medio, domina Rainfall, Aung Betty por la parte central de la cancha, se sigue acercando, Rainfall está adelante, Aung Betty por la parte central a cuerpo y medio, sigue insistiendo, Rainfall está adelante, Aung Betty por la parte externa contra Rainfall, se defiende Rainfall, Aung Betty. Aung Betty por fuera, está Invenza por fuera, aquí está la raya, ganó Rainfall por dentro, segundo Betty, tercero Bayonsan, cuarto de Fontanaza, quinto para Michonne Lau, qué gran carrera de Jaramillo, se la cargó al hombro los últimos 100 metros. Ya, a la recta final de Ghost Reampar, está dura Wicca Gray en punta, trae dos cuerpos, insiste, la favorita de Two Diamond por la parte central de la cancha, pero la número 8 se escapa en la primera colocación con Sammy Camacho y no puede perder, les va a ganar fácilmente, trae tres cuerpos, fácil, la número 8, Wicca Gray, la de Kelly Jones, ganó Wicca Gray número 8, la primera válida, segundo Two Diamond, Tercero para Wicca Gray, cuarto Gina Down, quinto el 7, United Zone, después Catifaluna junto a la yegua, Colestans, última para Bow Ray. Corriendo mucho por la parte central, se abre paso el ejemplar, domina el número 3, Royal Orr, insiste, Gionosis por la parte externa, corre mucho el de Antonio Sano, Gionosis contra Royal Orr que está en punta, Gionosis, inmenso contra Royal Orr que se defiende, domina Royal Orr, insiste, Gionosis por fuera, Royal Orr está adelante, Gionosis en el último esfuerzo, Gionosis contra Royal Orr, aquí está la raya, ganó el 3 por dentro, segundo Gionosis. Tercero, Chasier, cuarto para Harbel, ganó el número 3, el de Michel Nige con Reyes Ramos. Va a pasar de viaje, ganó Pro Legacy, segundo con Shorts of Appeal, tercero Flying Queen, cuarto para Ray Momenta. Para la media milla, domina Beautiful Alley, insiste, la yegua Power Jet por dentro, Beautiful Alley desplaza y se viene a la punta, Power Jet quedó segundo, en el tercero trata de meterse Music My Saint junto a Lady Freedom, domina Beautiful Alley, se escapa en la primera colocación y no puede perder, les va a ganar Galopando, trae 4 o 5 cuerpos, muy fácil. Hoy sí ganó Galopando Beautiful Alley, segundo para Power Jack, tercero Lady Freedom, cuarto para R. Mayor. Un par 45-2, Luna Lunita en punta, Coqui Bacoa por la parte central, está en el segundo, Princes Nol en el tercero, domina Luna Lunita, Coqui Bacoa por la parte externa, sigue insistiendo y Princes Nol viene duro por la parte externa de la cancha, Luna Lunita está dura, Coqui Bacoa y Princes Nol final de tres, domina Luna Lunita, Coqui Bacoa por el centro, Coqui Bacoa contra Luna Lunita, aquí está la raya, ganó Luna Lunita la carrera, segundo Coqui Bacoa. Tercero, Princes Nol, cuarto para el Cuestro Espoir, después Jacot, última para Pure Bliss, sorprende la yegua Luna Lunita en esta novena competencia. Un par, domina Cartersville, ataca Dynamic Dancer y Betamax también trata de lanzarse junto al Swiftick Jack, dominando Cartersville con Sammy Camacho, insiste Dynamic Dancer por la parte externa, domina el ejemplar Cartersville, insiste Dynamic Dancer en los metros finales, Dynamic Dancer contra el ejemplar número 12, está en punta el 12, Cartersville se les viene de punta a punta con Sammy Camacho, ganó Cartersville, segundo Dynamic Dancer. Tercero, Yandilema, cuarto para Suito Uyaz, quinto para Betamax. Amigos, los esperamos mañana sábado para seguir disfrutando de las carreras de Goldstream Park con 12 competencias en el programa a partir de las 12 y 45 de la tarde. Los esperamos todo el equipo de Goldstream Park, por supuesto por Goldstream Park en español. ¡Suscríbete al canal!